Muy buenas chicos, estamos en el otro video y bueno, hoy les quiero traer un poco de información al canal Y pues se preguntarán cual es esta información Pues bueno, por mientras les voy a dejar un gameplay de fin en este video Que voy a abandonar un poco Geometry Dash No, no piensen que voy a abandonarlo así por completo Pero yo no voy a subir tanto Geometry Dash y tengo mis razones Que pues, ahorita tengo mi, bueno, con lo que juego Geometry Dash que es mi iPad Nos sirve muy bien Su Touch pues ya se maltrató y pues ya casi nos sirve Bueno, si funciona pero las funciones todo Pero el Touch es lo que nos funciona Así que pues ya no poder usar mi iPad Me desmotivo un poco por Geometry Dash Pero no importa, voy a seguir subiendo Geometry Dash Y cuando me anime después, tal vez me voy a animar en una semana Pero mientras les tengo que decir una información nueva Que es que voy a subir pues un nuevo juego Y adivinen cual es Clash Royale Y tal es Clash of Clans Pero no sé Pues por eso Clash of Clans Digo Clash Royale Bueno, hoy hice un video pero ustedes lo verán ayer, ayer o no sé Bueno, una explosión mental Y pues por eso voy a subir Clash Royale Si quieren a mi clan voy a hacer tales un video aparte acerca del clan Entonces, bueno La verdad, ahorita también tengo ganas de jugar Geometry Dash Pero sé que pues no voy a tener mucho apoyo Y no voy a poder grabarlo muy bien porque no funciona muy bien mi pantalla Y además tampoco mi computadora Bueno, no es mi computadora, es de pues mi hermano gigante Es de mi hermano pues mayor Así que lo tengo por tiempo limitado Así que espero que les guste este nuevo pues Información Para el canal Ahora va a haber Clash Royale Entre otros juegos que ustedes me pueden decir Juegos random Y tal vez haré vlogs, tal vez Así que nos vemos en otro video Supongo que pues Tenga suerte porque estoy enfermo Estoy enfermo desde hace como 3 días No, una semana perdí, una semana Este video solo era para información Así que nos vemos en otro video Yo aquí termino Adiós 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 Gracias por ver el video.